Este es su programa Punto Final. Este programa hoy es de lujo, indiscutiblemente. No solamente está como siempre con nosotros, nuestro compañero Pedro Matías. Hoy tenemos a una figura nacional, internacional, oaxaqueña de origen. Una mujer que ha demostrado que sí se puede, pero sí se puede en el buen término de la palabra. Sí se puede llegar a construir un proyecto, no solamente profesional, sino también un proyecto político. Ella es nuestra diputada, ya diputada, ahora sí ya eres diputada, Mariana Benítez Tiburcio. Es de Oaxaca, una mujer que a los 34 años, amigos nuestros, un orgullo de carácter nacional, subprocuradora general de la República. En unos tiempos terribles, en un momento muy difícil. Una mujer que ha logrado la maestría, ha estado en diferentes universidades norteamericanas, pero no se quedó con ese ánimo gringo, tecnócrata, sino que regresa a sus raíces. Se ven tus raíces, las muestras, se ve tu magia, se ve ese colorido que tienes, pero sobre todo se ven tus ganas de hacer cosas por Oaxaca. Cuéntanos un poco, Mariana, tu desarrollo profesional, cómo han sido los logros difíciles como son para todos nosotros, sobre todo cuando no venimos de la oligarquía, digamos. No somos juniors, hemos tenido que hacer muchos trabajos para lograr salir adelante y porque a veces la gente dice, no, es que ya llegó, era de las riquillas, y no es cierto. Tenemos un origen, una raíz que esa no la puedes perder, porque es lo que te va a dar identidad con este pueblo. Gracias. Muchas gracias, antes que nada, por esta invitación, Sócrates, Pedro. Estoy muy contenta de estar aquí y agradezco esta introducción, porque la verdad, pues bueno, me honra mucho y bueno, son muy lindas palabras. ¿Cuál fue mi desarrollo? Mira, yo crecí, como bien lo dijiste, no en el Seno, una familia de privilegios. Yo crecí en una familia formada con la cultura del esfuerzo. Mi abuelo fue ferrocarrilero en Ixtepec, en el ferrocarril que pasaba por Ixtepec, que pasa. Mi abuela, como buena ismeña también de Ixtepec, Alicia Toledo, comerciante, se dedicaba al comercio, hacía desde su casa, emprendía negocios, vendía comida, en fin. Y aquí mi abuelo también, mi abuelo materno fue dueño de Molinos, y mi abuela materna, Eustolia, pues también se dedicaba a las labores del hogar. Mis padres, crecí yo aquí en Oaxaca, nací en Oaxaca, nací en la ciudad de Oaxaca, en el Hospital del Carmen. Fíjate. Sí, ahí nací un 18 de marzo, no les digo el año, porque ya me estoy ventilando, no, bueno. Y crecí, pues tuve una infancia maravillosa, gracias a Dios mis papás, pues me pudieron dar la educación, el amor que requiere cualquier ser humano para poder tener bases firmes. Estudié en la escuela pública hasta cuarto año de primaria, después me fui a estudiar al Carlos Gracida, mi mamá insistió mucho en que nos inscribiéramos ahí. Había un formador, gran formador, que ya no se ve muy seguido, era el padre Manuel Arcusa Castellá, que era el director, era un español, que era director de la primaria del Carlos Gracida, y era un hombre estupendo, un hombre por donde se le mire, un hombre noble, un hombre culto, un hombre dedicado a la formación de los niños y jóvenes de Oaxaca. Ahí estudié hasta la preparatoria. Pero yo aquí un elemento importante es que, pues no sé si ya es destino o que, yo desde los siete años decía que quería ser abogada. No sé dónde lo habré escuchado, de verdad no lo sé, pero yo escuché seguramente en algún lado y desde ahí decía, yo voy a ser licenciada en Derecho. Y la verdad es que crecí con esa idea, me imaginaba de verdad a lo grande haciendo cosas importantes. Pues has logrado, ¿eh? Los sueños los hiciste en realidad. Los voy haciendo, me faltan muchos todavía. Ah, bueno, eso sí. Pero los voy concretando. El otro día, la mamá de una amiga de la infancia, cuando me nombran su procuradora general de la República, me mandó un mensaje por Facebook y me dice, Mariana, vas cumpliendo tu palabra. Porque yo recuerdo que cuando ibas en secundaria con mi hija, tú decías que ibas a ser procuradora general de la República, en secundaria. Entonces, siempre como me fijé esas metas, esos sueños, y bueno, sí hubo mucho esfuerzo de mi parte también, ¿no? Desde, pues un poco que los padres a lo mejor te dicen, bueno, sí vas a lograr cosas, pero a lo mejor te dedicas a otra cosa, en fin. Y entonces derroté esas visiones y dije, claro que puedo llegar y mucho más lejos de eso. Estudiamos en una escuela, nos fuimos a estudiar a la UNAM cuando terminamos la prepa, mi hermano y yo, porque mi papá eso sí nos inculcó desde niños que íbamos a estudiar en una escuela pública como la UNAM, que es, pues, la mejor del país, con otras escuelas también que hay, ¿no? Entonces, nos fuimos a la UNAM, pero desafortunadamente nos tocó el paro del 99, ustedes lo recuerdan, el paro estudiantil, la época del MOSH, y por 10 meses estuvimos sin clases, yo estaba totalmente deprimida de lo que estaba pasando, a la par, eso sí, desde los 18 años empecé a trabajar en una notaría, después en un despacho, pues eso me ayudó por lo menos a no perder el contacto con el mundo jurídico, y fue que después me fui al ITAM, una gran institución, y estoy muy orgullosa de mi alma mater, porque, porque, porque eso implica muchas cosas, a ver, estudiantil implica que, que me costó mucho trabajo, conseguimos beca mi hermano y yo, y con muchos esfuerzos, pues terminamos de pagar una escuela, que bueno, pues es una escuela cara, ¿verdad? Pero, pero, pero valió la pena ese sacrificio, y bueno, como te digo, desde, desde los 18 años trabajando en el mundo jurídico, en despachos, en el litigio trabajé cerca de 7 meses, y de ahí, de ahí me encontré con el, lo que sería, pues uno de los momentos cruciales en mi vida, como les, como se dice en inglés, el turning point de mi vida, que fue encontrarme con un caso emblemático, de, de una acción de inconstitucionalidad, que se presentó ante la corte, que es un recurso que, que presentan legisladores, una minoría de legisladores, para, eh, impugnar una ley que se estima que es inconstitucional, era la primera vez que, en los senadores de la república, en la primera vez en la historia, usaban ese recurso, ante la corte, y, y a mí me tocó ser, una de las hacedoras de la ley, de la demanda. Entonces, eh, demanda que por cierto prosperó, eh, al año siguiente, en 2007, la corte declaró inconstitucional, varias porciones normativas de esa, de esas reformas de, de, de expedidas por el Congreso. Ese fue el momento más importante, porque, porque de ahí dije, ¿no? Si yo, lo que, lo que es mío son los temas públicos, es mi vocación trabajar en temas que tienen impacto en una comunidad, en la sociedad de trascendencia nacional, y, y fue que de ahí me nació la idea, y el, y el, y la pasión por trabajar en el Congreso, y dije, veo que se están tomando decisiones importantes, que impactan al país en el Congreso, yo me voy al Congreso. Y decidí irme al Senado, sin conocer a nadie, eh, lo, lo juro, no conocí en ese momento a nadie, era una nueva legislatura la que entraba, estoy hablando del 2006, eh, pero bueno, a veces cuando uno tiene las metas muy fijas, y el, y, 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 y los sueños también muy claros, las cosas también se van a, los caminos se van abriendo, ahí alguien me contactó con, con Jesús Murillo Karam, me presenté con el currículum por delante, y, y él entonces era secretario, perdón, eh, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Entré, entré con él a trabajar, y fueron seis años maravillosos de trabajar en el Senado, donde me correspondió, eh, eh, pues ser parte negociadora, eh, ser redactora, eh, como secretaria técnica de esa comisión, de la reforma, de la reforma electoral del 2007, de la reforma de juicios orales del 2008, de la reforma en materia de amparo, la reforma en materia de derechos humanos, en materia de transparencia, en fin, por decir algunas reformas, ¿no? Eh, posteriormente me voy a hacer la maestría, era un sueño que tenía, otro de mis sueños era estudiar en el extranjero, no tanto por el, el, el sello de una universidad, sino yo tenía muchas ganas, ya que no me fue posible cuando era, pues, joven, ¿no? Que muchos papás tienen la posibilidad de mandar a sus hijos al extranjero, a que aprendan bien el inglés, etcétera. Eh, esa era una de mis, de mis, eh, pues, pendientes. Y, 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 y traté de, de, hice todo lo que pude, igual, obtener beca, etcétera, y me fui a estudiar a una universidad extranjera, estudié en Fletcher, que es una de las mejores universidades allá en Estados Unidos, y, y, y lo que quería era vivir la experiencia de estar en un país extranjero, ver cómo se hacen las cosas, ver cómo piensan las, los, en este caso, los americanos, pero más allá de eso, había gente de todo el mundo. Entonces, uno aprende de lo que está pasando en China, uno aprende de lo que está pasando en Corea, en Alemania, en Inglaterra, en Turquía, y, y eso, desde luego, me cambió también la perspectiva de muchas cosas. Eh, regresando, me incorporo con Murillo Caramal, el equipo de defensa de la elección, en 2012, y, eh, me voy a la Cámara de Diputados, eh, muy breve, porque, como secretaria técnica de la mesa directiva de la Cámara, a mí me tocó, pues, eh, entre otras cosas, organizar la toma, la transmisión de poderes, donde se, se embestía al, eh, al, al, al presidente de la República, como presidente, donde se le transmitió, eh, la banda presidencial, y, bueno, también eso fue algo histórico que me tocó vivir, y, a los pocos días, me nombro el presidente de la República, propuesta el procurador, eh, su procuradora general de la República. En un tiempo muy difícil, y un tiempo que, fíjense, amigos, ahí fue cuando, todo, metieron a la cárcel al Chapo, ¿no? Así es. Sí, porque, a veces, dicen, es que se fue el Chapo, y tuvo un túnel, que seguramente tuvo mucha luz, al final del mismo, pero, nadie dice, ¿cómo se metió? Es decir, que hay una voluntad política, para ejercer, ese tipo de acciones, y entonces, se des, se desvirtúa, se, se ven las cosas diferentes. Pero, ya llegaremos a esos temas, y, mientras vamos, a un corte comercial, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!